ahora vamos a aprender a tejer esta capita con capucha que está hecha en un punto muy bonito un punto calado y está calculada para una niña entre 5 y 6 años lo que van a necesitar para hacer esta capa con capucha es 240 gramos de esta lana que en la etiqueta dice que hay que tejerla con agujas de 3 milímetros y la hemos tejido con estas agujas de 3 milímetros luego también van a necesitar tijera y aguja para coser para tejer esta capa necesitamos hacer dos piezas la parte de abajo la capa en sí y luego la capucha y después al final una vez que están hechas la capa y capucha se unen por el cuello la capa es un rectángulo se teje recto hasta llegar un poco antes del canesú en el que se hace una disminución en el borde y luego en el canesú sí se hacen unas disminuciones hasta llegar al cuello que se termina con una hilera de pasacintas la capa se empieza por la parte de abajo y vamos a montar 330 puntos entonces lo primero que tenemos que hacer es 16 hileras en punto arroz el punto arroz es que ustedes sacan el punto de borde tejiendo porque es el primer punto que hacemos entonces vamos a tejer un punto al derecho un punto al revés entonces así ustedes van tejiendo toda la hilera un punto al derecho un punto al revés entonces así alternando un punto al derecho un punto al revés tejen toda la primera hilera ya terminé la primera hilera de este punto arroz entonces ahora vamos a hacer la hilera 2 en la que sacamos el punto de borde y van contrariando toda la hilera o sea ustedes ven que este siguiente punto está al derecho entonces lo tejen al revés y el siguiente punto que ustedes lo ven que está tejido al revés lo tejen al derecho así van haciendo esta segunda hilera todos los puntos contrariados entonces esto es el punto arroz que consta de dos hileras para hacer la capa, el inicio ustedes tienen que hacer 16 hileras en este punto o sea que ustedes repiten 7 veces más estas dos hileras del punto arroz hasta acá hemos llegado tejiendo 16 hileras en punto arroz entonces ahora lo que sigue vamos a tejer durante 36 hileras vamos a tejer los 308 puntos centrales en el punto espiral calado que ya está en la página web tejiendo perú o en nuestro canal de youtube y manteniendo los 11 puntos a ambos bordes en punto arroz incluyendo el punto de borde luego se sigue tejiendo recto 16 hileras en punto arroz todos los puntos luego de estas 16 hileras de arroz entonces ahora vamos a hacer la separación del tejido en tablillas separadas por punto arroz entonces comenzamos los 11 puntos de arroz del borde incluyendo el punto borde luego la primera tablilla la hacemos de 47 puntos jersey luego es 6 puntos arroz que es la separación entre tablilla y tablilla luego la segunda vamos a ponerle 46 puntos para tejerlos en jersey seguimos con otra separación de 6 puntos arroz esta siguiente tablilla también es de 46 puntos en arroz luego seguimos con esta separación de 6 puntos en arroz luego esta siguiente tablilla la hacemos con 46 puntos jersey seguimos con 6 puntos arroz luego 46 puntos jersey seguimos con 6 puntos arroz y terminamos de separar el tejido con 47 puntos jersey y el borde de los 11 puntos arroz incluyendo el punto de borde esta distribución de las tablillas la vamos a tejer durante 70 hileras pero vamos a hacer unas disminuciones al borde o sea terminando el borde vamos a hacer unas disminuciones cada 10 hileras durante estas 70 hileras acá ya tejí 9 hileras después de la disminución que acabo de enseñarles y como ustedes ven nos va a tocar esta hilera al revés que tenemos que hacer la primera disminución entonces la hacemos así ustedes tejen los 11 puntos en arroz incluyendo el borde acuérdense que yo les enseño en una muestra más pequeña entonces una vez que ya tejieron los 11 puntos del borde vamos a tejer la primera disminución que es 2 puntos juntos al revés entonces ustedes tejen 2 puntos juntos al revés ya esa es la primera disminución luego van a tejer los puntos como se presentan o sea la parte de la tablilla en jersey revés y las separaciones en punto arroz hasta que lleguen antes de hacer el siguiente borde acá he tejido toda la hilera como se presentan y hemos llegado hasta 2 puntos antes de comenzar el borde entonces estos 2 puntos los vuelven a tejer juntos que es otra disminución ven lo tejen juntos los 2 puntos al revés y terminan con el borde ya terminan con el borde los 11 puntos de borde incluyendo el último punto entonces así hemos terminado la primera hilera de disminución así vamos a ir tejiendo por 70 hileras entonces ustedes ya han hecho la primera disminución en la hilera 10 luego la segunda la hace en la 20, en la 30, 40, 50, 60 y la última disminución en la 70 luego que hemos tejido estas 70 hileras haciendo las disminuciones entonces nos van a quedar 316 puntos estos 316 puntos los vamos a tejer en elástico 2 derecho, 2 revés y todos los puntos o sea incluyendo el borde que eran de 11 puntos ustedes comienzan contando con el borde comienzan el punto de borde más un punto derecho ya son los 2 puntos derechos después siguen 2 revés, 2 derecho así durante van a tener 12 hileras van a tejer estos 2 este punto elástico 2, 2 luego que hemos tejido 12 hileras de este punto elástico 2, 2 vamos a hacer la siguiente disminución entonces incluyendo el punto de borde ustedes comienzan con un punto y 2 derechos incluyendo el punto de borde y los 2 puntos al revés siguiente los tejen juntos ven así 2 puntos al revés juntos volvemos a tejer 2 puntos al derecho y los 2 puntos al revés juntos así ustedes van a ir terminando toda la hilera luego de haber hecho esta disminución se sigue tejiendo por 8 hileras 2 puntos al derecho, 1 punto al revés luego de que hemos tejido estas 8 hileras en este punto 2 puntos al derecho 1 punto al revés entonces vamos a hacer ahora otra disminución en la que vamos a hacer tejemos los 2 puntos al derecho incluyendo el punto de borde ustedes comienzan con 2 puntos juntos al derecho y tejen el punto revés luego vamos a seguir tejiendo 2 puntos juntos al derecho y un punto al revés así hasta que terminen toda la hilera luego de haber hecho esta segunda disminución entonces se sigue tejiendo en punto elástico 1, un revés, un derecho por 4 hileras incluyendo la hilera que hemos disminuido hasta acá tenemos 158 puntos entonces ahora vamos a hacer el pasacintas y vamos a disminuir entonces sacamos el punto de borde y vamos a tejer todos los toda la hilera 2 puntos juntos entonces todos los demás puntos de la hilera ustedes los tejen juntos hasta llegar al punto de borde o sea tejen 2 puntos juntos y el punto de borde hasta acá tenemos 80 puntos entonces la siguiente hilera van a tejer todos los puntos al revés ahora vamos a tejer la hilera 3 del pasacintas en la que vamos a comenzar incluyendo el borde con 2 puntos juntos hacemos una lazada y 2 puntos al derecho este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera 2 puntos juntos una lazada y 2 puntos al derecho una vez que terminaron esta hilera en la que hemos hecho las lazadas para el pasacintas la siguiente hilera la van a tejer al revés la siguiente al derecho y la siguiente al revés entonces una vez que ya tienen todas estas hileras van a cerrar pero con hilo de desecho ahora vamos a tejer la capucha ahora vamos a tejer la capucha vamos a montar 74 puntos en hilo de desecho y vamos a tejer de esta forma vamos a iniciar con 18 puntos en punto arroz luego vamos a tejer 49 puntos en el punto espiral calado y vamos a terminar en 7 puntos arroz entonces ustedes ustedes van a tejer recto de esta forma hasta que tengan 180 hileras entonces una vez que tengan estas 180 hileras cierran con hilo de desecho una vez que ya terminaron estas 180 hileras entonces vamos a coser la capucha pero en la parte que tiene 7 puntos arroz entonces ustedes lo doblan por la mitad enganchan el hilo en una aguja y vamos a coser con la costura de uño o sea haciendo un punto un nudo de un lado y luego pasan al frente y van a tomar otro nudo del lado así ustedes van a ir cerrando toda la capucha o sea la parte de atrás ya queda formada la capucha así les debe quedar ya la capucha cuando la cosen la parte de atrás entonces ahora vamos a retomar los puntos que están con el hilo de desecho o sea el punto de inicio y los puntos con los que hemos terminado entonces van tomando los puntos ven acá hay un punto y lo van poniendo en la aguja de tejer así van tomando todos los puntos una vez que terminaron de tomar todos los puntos entonces ustedes van a sacar van a cortar este hilo de desecho una vez que ya hemos eliminado el hilo de desecho entonces vamos a tejer esta hilera de esta forma los 6 primeros puntos sin disminución una vez que tejieron los 6 primeros puntos después luego todos los demás puntos que están en la aguja los van a tejer juntos dos puntos juntos dos puntos juntos así durante toda la hilera hasta que al final les queden los últimos 6 puntos que los tejen sin disminuir una vez hecha esta disminución la siguiente hilera la tejen al revés y después lo cierran con un hilo de desecho entonces ya le están quedando 80 puntos luego de que hemos terminado la hilera al revés entonces vamos a cortar el hilo largo para luego poder coserlo la capucha a la capa entonces ahora vamos a cerrar con hilo de desecho este hilo se llama desecho porque después se descarta lo cortan y lo botan entonces ustedes cierran así el primer punto tejido el segundo lo tejen y el punto anterior lo pasan por encima así van haciendo toda la hilera tejen un punto y el punto anterior lo pasan por encima una vez que terminan de cerrar toda la hilera cortan el hilo de desecho una vez que ya están terminadas las dos piezas entonces ahora vamos a unir la capucha a la capa por el cuello entonces se coce de esta manera acuérdense que en ambos lados tienen 80 puntos entonces ahora enganchan el hilo que dejamos para coser en una aguja y comenzamos a tejer de esta manera enganchan el primer punto luego pasan al costado o sea al punto del costado donde está enganchado el hilo acá está el hilo entonces toman el punto de costado y regresan al primer punto esa es la puntada invisible entonces ahora ustedes donde está el hilo que va a la aguja el siguiente punto lo enganchan y regresan al punto del frente que hicimos antes entonces así con esta puntada invisible ustedes van uniendo la capucha a la capa así ya les queda una vez que está cosido la capucha a la capa entonces ahora lo que falta es pasar el cordón por el pasacintas y terminándolo con un pompón acuérdense que este cordón que es hecho enrollado y los pompones están en nuestra página web tejiendo perú o en nuestro canal de youtube así ya les quedó terminada esta capa para niñas de entre 5 y 6 años que está hecha con un punto calado y mezclado con el punto arroz te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendo perú punto com y y y y